¡Atención, recluta! ¡Cumplí dieciocho, el cuartel me llama! En mi maleta recuerdos llevo Dejo mi barrio, dejo mi chica Dejo a mi madre y eso me duele Ya en la tropa pensando voy Si al oriente costó la sierra No sé siquiera que comeré Pero te juro por ti vendré Lo que me dé y lo haré por ti De lluvia y sol reclutaré Y la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me dé y lo haré por ti De lluvia y sol reclutaré Y la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Si te nacer, si te nacer Caminarás por la sombrita Palabras de mi madre ¡Ánimo, ánimo! ¡Obrados y vías! Recluta, busca tu confidente Cadera arriba, cadera abajo Con elegancia marcando el paso Sientes zapitos si quieres rancho Ya en mi cama bien fatigado Seño contigo en mi trinchera Que no se acabe nunca mi sueño De cruz arriba me han despertado El río limpia mi sudor, ni piensan pueden resistir El palpitar de mi tierra, hacen mis ojos labrimar El río limpia mi sudor, ni piensan pueden resistir El palpitar de mi tierra, hacen mis ojos labrimar Como varón, como varón, hacen mis ojos labrimar ¡Digame su, déjame! Un plin 18, el porter me llama, en mi valeta recuerdo llevo Dejo mi barrio, dejo mi chica, dejo a mi madre y eso me duele Y ahí la tropa pensando voy, si al oriente no son la sierra No sé siquiera que comeré, pero te juro por ti vendré Lo que me dejo haré por ti, en lluvia y sol reclutaré Y la calor se me dará, lo aliviaré pensando en ti Lo que me dejo haré por ti, en lluvia y sol reclutaré Y la calor se me dará, lo aliviaré pensando en ti Tengo que cumplir con mi patria Yo si puedo, yo si puedo ¡Oiga, me acabo! ¡Deme, Frank! ¡Deme! ¡Deme, Frank! ¡Gracias!